¡Abranme la cuerpuda puerta, Luzo! ¡Yo sé qué pararía, Abranden! ¡Luzo! ¡Cuerpuda malvada! ¡Es la última que me hace! ¡Abranme la puerta! ¡Tiene chavos salvadores con mi cuerpuda malvada! ¡Abranme la cuerpuda! ¡Ay, qué pasó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, qué madre! ¡Ay, qué madre! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué madre! ¡Qué ingratado! ¡Luzo! 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 ¡Vecina, usted lo vieron! ¡Luzo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Luzo! 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 ¡Dónde está! ¡Luzo! 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 ¡Luzo!